El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Mes de abril con la celebración de San Hugo Obispo. Hugo significa el inteligente. Hay 16 beatos o santos que llevan el nombre de Hugo. Los dos más famosos son San Hugo Abad de Cluny y San Hugo Obispo, a quien vamos a relatar en este día. San Hugo nació en Francia en el año 1052. Su padre Odilon, que se había casado dos veces al quedar viudo por segunda vez, se hizo monje cartujo y murió en el convento a la edad de 100 años, teniendo el consuelo de que le aplicaría los sacramentos y le ayudaría a bien morir su hijo que ya era obispo. A los 28 años, nuestro santo ya era instruido en ciencias eclesiásticas y tan agradable en su trato, de tan excelente conducta que su obispo lo llevó como secretario a una reunión de obispos que se celebraba en Aviñón en el año 1080 para tratar de poner remedio a los desórdenes que había en la diócesis. Allá, en esa reunión, los obispos opinaron que el más adaptado para poner orden a esta población era el joven Hugo y le propusieron que se hiciera ordenar de sacerdote porque era simplemente laico. Él se oponía porque era muy tímido y porque se creía indigno, pero el delegado del sumo pontífice logró convencerlo y le confirió la ordenación sacerdotal. Luego se lo llevó a Roma para que el papa Gregorio VII lo ordenara obispo. En Roma, el pontífice lo recibió muy amablemente. Hugo le consultó acerca de dos cosas que le preocupaban, su timidez y convicción de que no era digno de ser obispo. Las tentaciones terribles de los malos pensamientos que le asaltaban muchas veces. El papa lo animó, diciéndole que cuando Dios da un cargo o una responsabilidad, se compromete a darle a la persona las gracias o ayudas que necesita para lograr cumplir con esta obligación. Gregorio VII ordenó de obispo al joven Hugo, que solo tenía 28 años, y lo envió a dirigir la diócesis de Grenoble, en Francia. Allá estará de obispo por 50 años, aunque renunciará al cargo ante cinco pontífices, pero ninguno le aceptó la renuncia. Por varios años se dedicó a combatir valientemente todos los abusos presentes entonces. Y aunque se echó en contra la enemistad de muchos que deseaban seguir por el camino de la maldad, sin embargo la mayoría aceptó las recomendaciones y dieron un cambio admirable. Era un gran orador, y como rezaba mucho antes de predicar, sus sermones conmovían profundamente a los oyentes. Era muy frecuente que en medio de sus sermones grandes pecadores empezaran a llorar a grito entero y suplicar a grandes voces que el Señor les perdonara de sus pecados. Con sus sermones obtenía numerosas conversiones. Murió para cumplir 80 años el primero de abril de 1132. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!